¿Qué tal amigos? Llegamos de entrenar un poquitín con el frío y quería hacer un gesto que puede salvar vidas. Recordad, esta señal salva vidas, no lo olvidéis. Si veis una mujer, una chica que está haciendo esto, no lo olvidéis. Hay teléfonos, hay servicios de emergencia, luego no olvidéis que esto salva vidas.